Continuamos recorriendo la cocina de Artis Experience, Feria de Arte Contemporáneo. Estamos viendo cómo los artistas trabajan fuera de su taller, ya no en la parte creativa de su obra, sino en la parte creativa del armado. Cómo mostrárselo a la gente que visita la feria. Estoy en el stand de la artista Viviane Brickman, que está armando un collage con su obra sobre la pared. Le falta, bueno, a este collage le falta el nombre de las ciudades, que de eso se trata. Se trata de una obra, de una construcción que se está desmantelando y que representan todas una serie de ciudades que han sido destruidas por la mano del hombre. Se llama así, la mano del hombre. Y hay muchas ciudades, ¿no? Los de Alepo, Mogadiscio, Orms, etc. Y entonces es una obra que es un poco la denuncia de lo que el hombre construye y luego destruye. Mirá, ¿cómo vivís el tema este del armado, este contacto que vas a tener con el público, que recién decía con David Passamonte, es otro artista, ¿no? Que hay un concepto que dice que la obra del artista cierra en los ojos del espectador. ¿Cómo estás armando tu están? ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo pensás que la gente, qué le va a generar a la gente lo que vos estás mostrando? Yo creo que curiosidad. Y tal vez, tal vez algo de sorpresa. Porque yo presento dos tipos de obras. Por un lado, presento los ladrillos, que se llaman los bricks. Y por otro lado, presento unas figuras que se llaman mutantes. Y los dos, los mutantes, intentan escapar de la realidad de este mundo. Y estas obras denuncian un poco la realidad de este mundo, que tiene una parte destructiva. Y esos son los dos aspectos que yo quiero subrayar. Y acá estamos viendo en el piso que tenés desplegado un montón de obras, de materiales. Bueno, son obras. Bueno, es material que forma parte de tu obra. Exacto. Bueno, este es para apoyar las obras que están aquí, en la pared. Porque van a ir todas a estas alturas, todos estos ladrillos y más, que están aún embalados. Y van a ir en la pared y va a formar un todo. De eso se trata. Pero ahora mismo eso no dice nada, ¿no? Porque eso no, esas son las bases de las obras que van a ir colgadas en la pared. Bueno, Vivian, te dejo seguir trabajando, te deseo lo mejor. Y ya en el transcurso de la feria vamos a hablar un poco más en profundidad de todo tu proceso de creación. Sí, me gustaría, sí. Más adelante, cuando ya esté todo montado. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.